Te encontré sin buscarte ni pensar Te hallé con caminante en el sendero No pensé que la vida fuera buena Con quien no, con quien no se lo pedía Hoy gracias al cielo, a la vida y a ti misma Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa Mi flor es la reina de las flores Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa Mi flor es la reina de las flores ¡Gracias! Te amaré como el cielo a las estrellas Te amaré como el árbol a los bosques Ojalá nuestro amor nunca termine Junto a ti, junto a ti para siempre Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa Mi flor es la reina de las flores Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa Mi flor es la reina de las flores Hoy gracias al cielo, a la vida y a ti misma Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa Mi flor es la reina de las flores Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa Mi flor es la reina de las flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!